¡Esto es tu magia! Te miro yo, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro y nos quedamos mirando A poco rato que es lo que me estoy enamorando Me miras y sabrías con esa boca tan chula Estoy enamorado de eso no cabe duda Te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón Te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón